Si fueras un simple pintor, no me importarías. Pero emocionas a todos. Te introduces en sus cabezas, en sus corazones, y Dios sabe lo que haces ahí dentro. Uno. Distorsión de las Escrituras. Dos. Representación blasfema de los santos como pervertidos y criminales. Tres. Interpretaciones paganas de los ángeles de nuestro Señor. Cuatro. Imprecisiones apócrifas en escenas bíblicas. Cinco. Uso de colores sensacionalistas y vulgares. Seis. Perversión de la fe. ¡No lo entiendes! ¡No se puede luchar contra esa gente! ¿Lo has intentado? ¿Qué quieres de mí? ¡No lo entiendes! ¡No lo entiendes! ... Gracias por ver el video.